No fue fácil llegar, no lo voy a negar Dejo huella al pasar, mi marca personal Mi familia, que es lo premodial Mis viejitas, mi amor, lo alume a adoración Como el hormiga voy y no pierdo el control Trabajando llegué a donde estoy Rolex me ven lucir, la Yector H&M Elegante al vestir, lo que me gusta a mí Todo el mundo ya lo recorre Ya varios saben por ahí Ya en frente de Luis Huito, personalizó yo La vida me sonrió, yo ya andamos mejor Nunca me olvido de donde soy No fue fácil llegar, no lo voy a negar Mi vida personal, pocos conocerán Ante todo siempre la humildad Lo que les vendo es calidad, certifico, autenticidad Quieren saber algo de mí Firma CH Pulgarín Y se va hasta Colombia mi compa Dejando descendencia Sé que hay varios por ahí Me quieren imitar Los ricos saben bien a quién deben buscar Si no son CH no hay pa' gastar Tengo el don de tratar Tengo el don de tratar, soy único al hablar Travieso y saben bien que es mi forma de ser Pero buen amigo soy también Aún falta mucho por hacer En un lampo me ven que yo mismo pinté Por Colombia ando bien Miami por LA Y saludo a un buen amigo en Tijer Brindo por el ayer Hay que reconocer Nos aplica muy bien Sufrir pa' merecer Hoy cosecho lo que ayer sembré Soy como Gasper Si me ven Julián mi nombre Y saben qué Yo soy CH Pulgarín Otro niño de Medellín